¡Márcale, jabalí! ¿De qué me sirvió tu amor? De nada. ¿De qué me sirvió si me pagaste con una traición? Y ahora sentado en un triste rincón estoy. Tratando de sacar este pinche dolor. No, no lloraré por ti. Siempre tú te burlaste y te reíste de mi cantenada. Ahora solo me queda el recordar del instante que me hiciste llorar. No lloraré por ti. Trataré de vivir sin ti. Mi corazón te olvidó ya en un rincón. Mientras yo escribo esta tradición. Vivencias urbanas. La nueva cara del rock. No, no lloraré por ti. Siempre tú te burlaste y te reíste de mí. Mi pobre corazón ya no pudo soportar. No, no lloraré por ti. No, no lloraré por ti. No, no lloraré por ti. Trataré de vivir sin ti. Mi corazón te olvidó ya en un rincón. Mi corazón te olvidó ya en un rincón. De nada. De nada. De nada, vivencias urbanas. ¡Gracias!